Hoy aprenderemos a realizar este hermoso enterizo para bebés de 8 meses. Es un enterizo con pantalón largo. Acá tenemos el patrón y vamos a iniciar desde el patrón. Vamos a explicarte cómo trazar estas medidas y cuáles son las medidas. En un pliego de papel trazamos una línea horizontal y una línea vertical. En la unión de las dos líneas colocamos un punto. Desde este punto vamos a medir 4.5 centímetros hacia adentro y colocamos un punto. Desde este punto medimos 16 centímetros y colocamos otro punto. Desde el punto inicial bajamos 18 centímetros colocando un punto. Luego desde este punto trazamos una línea curva para el tiro de esta forma. Luego desde este punto bajamos 23 centímetros colocando un punto en la parte inferior. Hacia adentro 3 centímetros. Colocamos un punto. Luego colocamos 13.5 centímetros colocando el siguiente punto. Estos puntos los unimos con una línea recta y por acá los unimos con una línea semicurva. Luego desde este punto inferior vamos a subir uniendo los puntos hasta la parte superior. Acá tenemos parte trasera, parte delantera. Y el centímetro de costura por todo el contorno del pantalón. Estamos trabajando con la cuarta parte. Tenemos acá parte trasera y parte delantera. También va a tener una pechera. Por acá tenemos el patrón de la pechera, la parte superior de este lindo enterizo. Para ello ubicamos un pliego de papel, trazamos dos líneas como base, horizontal y vertical. Unimos las líneas colocando un punto. Desde este punto vamos a medir 9.5 centímetros colocando un punto en la parte superior. Luego desde el punto inicial bajamos 15 centímetros colocando un punto por acá. Luego hacia adentro medimos 8 centímetros. Trazamos una línea colocando un punto. Luego vamos a realizar esta línea curva con esta figura para obtener la pechera. Por la parte inferior dejamos 2 centímetros y por todo el contorno 1 centímetro. Por acá va el doblez de la tela. Vamos a doblar la tela y vamos a realizar dos partes. Ya que va forrada la pechera. También vamos a realizar un faralado con medidas de 40 por 10 centímetros. También va a llevar unos tiros de 46 o de 40 centímetros por 8 centímetros. Luego de tener las piezas previamente cortadas vamos a poner manos a la obra. Para ello cogimos una tela. Por acá tenemos esta súper linda. Es una tela llamada en algunos lugares Beverly. Es gruesa, suave. Y de un lado va el doblez de la tela. Por acá la tenemos ya cortada. Tenemos parte trasera y parte delantera. Con su centímetro para la costura. Esta es la parte inferior. Por acá tenemos la pechera. Fíjense, doblada la mitad así, trabajando con la cuarta parte. Y tenemos ambas partes con su forro. También tenemos por acá el faralado con estas medidas 40 por 10. Y también tenemos los tirantes 40 por 8 centímetros. Lista las piezas previamente cortadas. Vamos a poner manos a la obra. Vamos a iniciar con la parte inferior, con el pantalón. Al final del video podrás visualizar con más detalle las medidas del patrón. Retiramos alfileres. Vamos a colocar las partes principales hacia adentro. Encaramos las partes principales así. Y vamos a realizar costura por tiros. Por acá y por acá. Costura recta y zigzag. Muy bien, luego de realizar esta costura uniendo las partes trasera y delantera. Vamos a colocarlo de esta forma. Y ahora vamos a realizar costura en la parte inferior. Colocando juntas estas costuras. Y pasamos costura recta. Por acá. Hasta llegar al otro extremo. Podemos colocar alfileres para evitar que se mueva la tela. Muy bien, ya realizamos la costura por la parte interna. Por la parte inferior de este lindo pantalón. Nos va a quedar así. Colocamos costura recta acompañado de un zigzag. Volteamos. Así nos va a ir quedando. Ahora vamos a trabajar con la parte inferior o parte del puño. Para ello vamos a colocar acá una franja de tela. Un rectángulo. Por acá lo tenemos. Son dos. Uno para cada lado. Las medidas son. Tiene 11 centímetros de largo. Y de ancho 21 centímetros. Son dos rectángulos cortados. Exactamente igual. Y lo que vamos a realizar es esto. Vamos a doblar a la mitad y pasamos costura. Así. Pasamos costura por uno de los laterales. Para luego colocarla acá. Muy bien, ya realizamos esa costura. Así, en un lateral. Costura recta y zigzag. Abrimos así. A la mitad. Colocando derechita las orillas. Así. Vamos a dejar la costura hacia un lado. Y vamos a colocarla en la parte inferior del pantalón. Colocando costura con la costura de la parte inferior. Así. Vamos a ir estirando un poco. Ya que es un poco más pequeña. Y vamos a realizar costura recta y zigzag por todo el contorno. Muy bien. Realizamos esa costura. Así. En ambos lados lo realizamos exactamente igual. Volteamos. Para observar cómo nos queda. Nos queda muy bonito. Esto va en la parte inferior del pantalón. Y como vieron es muy fácil realizar. Ahora vamos a trabajar con la parte superior. Para ello vamos a colocarle una cinta elástica. Por acá la tenemos. Y esta mide 2 centímetros de ancho y de largo 45 centímetros. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir los extremos con una costurita por acá. Luego de realizar esa costura vamos a colocarla por la parte trasera. Así. Vamos a ubicar la mitad de la elástica. Así. Y la llevamos hasta acá. Hasta la costura de la parte delantera. Para marcar las mitades. De esta manera poder distribuir bien la elástica. Vamos a pasar costura por todo el contorno. Muy bien. Realizamos costura. Primeramente realizamos un zig zag por todo el contorno. Luego abrazamos la elástica. Y pasamos costura recta. Nos va a quedar así. Súper lindo estos ruches. Bien distribuido esta elástica. Así nos va a quedar la parte inferior. De este lindo enterizo. Ahora vamos a trabajar con la pechera. Ya que lleva un detalle precioso en la parte superior. Por acá la tenemos. Vamos a encarar las partes principales. Pero antes. Vamos a colocar el detalle. Vamos a colocar el faralado que va en los laterales. Acá tenemos esta franja de tela. Las medidas se encuentran en el patrón. Para colocar este faralado. En los laterales de la pechera. Vamos a realizar lo siguiente. Tenemos dos. De la misma medida. Vamos a realizar un corte. En la parte superior. De forma curva. Lo realizamos así. En uno de los extremos. Muy bien. Luego de realizar ese corte. Colocando las dos juntas. Para que nos queden iguales. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a colocar la curva que cortamos. Acá con esta curva. De la parte de la pechera. Vamos a colocarlo. Hacia adentro. De esta forma. Así. Vamos a colocarlo. Guiándonos de la curva. De la pechera. Vamos a ir realizando unos pequeños plices. Horruches. Y vamos a realizarlos. Hasta llegar a la parte inferior. Del otro lado. Igual. Iniciando desde la curva. Luego colocaremos la parte del forro. Muy bien. Ya colocamos. Los faralados. Realizando estos pequeños plices. Horruches. Luego colocamos una costura recta. Así. Fuimos realizando los ruches. Y pasando a costura. Así nos queda. En la parte interna. Y el faralado nos queda. De esta manera. De los dos lados. Los realizamos iguales. Ahora. Vamos a colocar. La parte. Del forro. Así. Recuerden que va forrada. La parte de la pechera. Vamos a colocar. Un alfiler por acá. Para que no se mueva. Y vamos a realizar una costura. Por todo el contorno. Vamos a realizar costura recta. Por todo el contorno. Así. Desde la parte inferior. Por todo el contorno. De la pechera. Realizamos esa costura. Luego volteamos. Muy bien. Ya realizamos esa costura. Por todo el contorno. Así. Así. Vamos a voltear. Esta es la hermosa pechera. Esta pechera. Lleva unos tirantes. Por acá tenemos. Previamente cortados. Los tirantes. Las medidas se encuentran. En el patrón. Son dos. Del mismo tamaño. Y vamos. A colocarlos así. Con la parte principal. Hacia adentro. Y pasamos costura. Por el lateral. Costura recta. Por acá. También de este lado. Muy bien. Ya realizamos la costura. Volteamos. Así. Luego de voltear los tirantes. Acá tenemos los dos. Vamos a colocarlos. En la pechera. Esta parte. De la pechera. Vamos a descoser. Esta parte principal. Podemos dejarla sin costura. Luego de colocar. El forro. O simplemente descoser. De esta manera. Vamos a ubicar exactamente. Donde van. Los tirantes. Luego de descoser. Esta parte superior. Acá. Descosimos. 5 centímetros. Y 5 centímetros. De cada lado. Vamos a colocar los tirantes. Acá los tenemos. Vamos a colocar. La costura. Hacia un lado. Y vamos a introducir. Así. Los colocamos así. Dejamos un centímetro. Extendemos bien esta parte. Nos podemos ayudar. Con la tijera. O cualquier objeto. Para extender bien la tela. Que no quede doblada. Así. Y vamos a pasar costura por allí. También del otro lado. Colocando las costuras del tirante. Hacia un lado. Introducimos. Y sacamos por acá. Por este orificio que dejamos. Extendemos bien. Y vamos a realizar costura. En la parte superior. Costura recta. Y de esta manera. Unir los tirantes. A la pechera. Colocamos la costura. Así. De esta forma. Unimos los tirantes. A la pechera. Al voltear. Nos queda así. La pechera. En la parte delantera. Súper lindo. Muy fácil de realizar. Y muy lindo. Vamos a cortar. Por acá. La tela sobrante. Cortamos así. El sobrante del faralado. El paso siguiente. Es ubicar la pechera. En la parte. Del pantalón. Pero antes. Vamos a realizar un pespunto. Y una costura por todo el contorno. También vamos a cerrar estas puntas. Hacia adentro. Pasando a costura. Un pespunte por todo el contorno. Ya realizamos esta costura. Por acá. Por el contorno de la pechera. También por los tirantes. De esta manera. Vamos a obtener. Un mejor acabado. También. Vamos a colocarlo. Acá. En la parte delantera. Del pantalón. De esta manera. Vamos a introducir. Así. Aproximadamente. Dos centímetros. Vamos a introducir. Y pasamos costura recta. Por acá. De esta manera. Unimos pechera. Con el pantalón. Formando así. Un hermoso enterizo. En la parte trasera. Donde van a llegar los tirantes. En esta parte. Vamos a colocar los botones. Y vamos a realizarle. Unos ojales. También. Realizamos ojales. En la parte del tiro. Y botones. En la parte trasera. Así nos queda. Realizamos la costura. Uniendo así la pechera. Por la parte delantera. Con una costura recta. Por acá. Y en la parte trasera. Colocamos. Ojales. Y botones. Así nos queda. Súper hermoso. Realizamos los ojales. En los tirantes. Y colocamos los botones. En la parte trasera. Este es un hermoso enterizo. Para niñas. De. 8 a 12 meses. Aproximadamente. Le vamos a colocar. Un lindo detalle. En la parte delantera. Un cordón. Y este proyecto. Lo pueden realizar. En cualquier tipo. De tela. Estampada. Preferiblemente. Tela flexible. Quedará. Muy lindo. Esta es una tela. No sé cómo se llamarán. En otros. Lugares. Es una tela. Muy linda. Muy fresca. Suave. Y. A las niñas. Les va a encantar. Si les ha gustado. Este proyecto. No olviden. Hacérmelo llegar. Por los comentarios. Regalarme un like. Y los espero. En el próximo proyecto. �. No olviden. Gracias por ver el video.